¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está significando el tema del incremento salarial? ¿Se está hablando con las partes? ¿Se va a conocer? Y esto tiene que darse a conocer el primero de mayo, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, nosotros como gobierno conversamos con todos los sectores, pero nuestra identidad como gobierno es la de un gobierno de los trabajadores. Siempre ha sido así. El presidente Evo Morales denominó a esto un gobierno de los movimientos sociales y los trabajadores son eso, son movimientos sociales, trabajadores organizados sindicalmente. Y, bueno, como resultado de eso es que, luego de que la Centro Obrera Boliviana efectuó su congreso en Santa Cruz, se ha reconformado la directiva de la Centro Obrera Boliviana retomando lo que es la tesis política aprobada en el congreso de Tupisa de hace tres años. En ese congreso se dice que la COP respalda el proceso de cambio buscando su profundización rumbo al socialismo y que no va a permitir que retorne la derecha, el neoliberalismo, porque esto es atentatorio a los derechos de los trabajadores. Entonces, con la nueva dirigencia de la Centro Obrera Boliviana, conducida por el compañero Juan Carlos Guarachi, ya nos hemos reunido, el presidente se ha reunido en un par de ocasiones y en la segunda reunión, el compañero Guarachi, a nombre de la COP, junto con su comité ejecutivo, presentó el pliego único, pliego de las reivindicaciones de la gestión 2018. Y lo que acordamos fue trabajar la atención a ese pliego en cuatro mesas, que son la mesa social, que va a tocar los temas educativos, de salud, acceso a vivienda, la mesa productiva, que va a tocar el tema de generación de empleo, estabilidad laboral, inversiones productivas, la mesa económica, donde se va a tocar el tema de incremento salarial, y, bueno, otros asuntos que tienen que ver con los ingresos de los trabajadores, la mesa laboral, que va a tocar temas de mejoramiento de las condiciones laborales, derechos sociales de los trabajadores, en fin. Y hay una submesa que es la que tiene que ver con los temas de los gremiales. Después de bastante tiempo, la confederación de gremiales, que es un sector muy numeroso en las ciudades, ha retornado al seno de la central obrera boliviana. Se habilita una submesa por eso. Y justamente plantearon sus demandas. Ellos no son asalariados, pero son trabajadores cuentapropistas, trabajadores que ellos mismos generan sus fuentes de empleo. Entonces, se ha decidido conformar una submesa. Estas mesas debían comenzar su trabajo de manera simultánea, ¿no? Tal vez esta es una característica inédita en el diálogo con la central obrera boliviana, porque las mesas generalmente se instalaban cada cual en un ministerio, ¿no? Dependiendo de la agenda del ministro, en fin. Pero con la COP se acordó instalar simultáneamente las cuatro mesas y la submesa de gremiales en un mismo día que debía ser hoy, ¿no? En horas de la tarde. Lamentablemente por los sucesos de Iguanuni, ¿no? Estos lamentables fallecimientos resultado de una explosión que se dio allá, han hecho que, en acuerdo con la propia COP, nosotros posterguemos el inicio de las mesas, posiblemente el viernes o tal vez el día sábado. Pero va a ser un trabajo simultáneo de avance. Todas las mesas al mismo tiempo. Así es. Como que están sobre el tiempo también, hay que avanzar en este tema. ¿Has tenido una reunión con los empresarios? ¿Cuál ha sido la evaluación? Bueno, hoy se ha recibido a la Confederación de Empresarios Privados, los ha recibido el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, y la ministra de Planificación, Mariana Prado, se han reunido. Bueno, nosotros hemos escuchado su postura respecto al tema del incremento salarial, pero debo decirle, Gabriela, que nosotros vamos a tomar la decisión sobre el incremento salarial conjuntamente los trabajadores, como siempre lo hemos hecho durante todos estos años. Ahora, por supuesto que esa decisión debe adecuarse a la realidad económica del país, a lo que en estos momentos son las posibilidades materiales de la economía boliviana, ¿verdad? Hay que preservar la estabilidad económica, hay que preservar esta estabilidad que precisamente permite una expansión de los derechos sociales de los trabajadores. Entonces, ese es nuestro enfoque, ¿no? Nos reunimos con todos, con empresarios, con microempresarios, con todos los sectores, pero nuestra identidad como gobierno es la de un gobierno de los trabajadores. Ustedes han marcado durante este tiempo el tema de la inflación y el incremento es superior siempre a la inflación registrada. Sí. El 2.9, si no me equivoco, ¿no? El 2.76. Bueno, el 2.76, la inflación registrada. Va a ser, me refiero a que hablan los empresarios de una posición y de las condiciones en las que tienen ellos para poder generar un incremento y un 10 y 15% respectivamente de la central obrera boliviana. ¿Qué aspectos cuando se aborda se va tocando? Me refiero a la negociación, empezar a hablar con los sectores, se entiende, se plasma algunos aspectos para ir, ¿cómo va a ser determinando el posible incremento? Bueno, la inflación es un referente muy importante, ¿no? Que nos indica cómo está nuestra economía en ese aspecto, en cuanto se refiere a precios, la variable precios. Hay otros factores también que hay que tomar en cuenta, la estabilidad laboral. Es un tema que nosotros lo hemos ido planteando. Por ejemplo, si se hace un incremento salarial bastante elevado, más allá de la inflación, por encima de la inflación, esto satisface, por supuesto, las necesidades inmediatas de los trabajadores, pero en el mediano plazo puede ocasionar que medianas empresas, microempresas, pequeñas empresas, no puedan... sostenerse con esos incrementos, ¿verdad? Entonces, eso nos genera un riesgo de que esas pequeñas empresas, esas medianas empresas cierren, con lo cual se genera desempleo, que es lo que no queremos. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Por otra parte, también hay que tomar en cuenta el crecimiento económico, ¿no? Los incrementos salariales deben también repercutir en un crecimiento económico que permita alcanzar aquella meta del 4.5%, con lo cual se habilita un segundo aguinaldo. Si se habilita el segundo aguinaldo, como es un sueldo íntegro, eso significa un incremento del 8.5% mensual, ¿no? Entonces, son varios factores que hay que tomar en cuenta. El de la inflación, por supuesto, es muy importante, pero como le decía Gabriela, hay que tomar en cuenta también los otros factores. Ahora, por supuesto, empresarios tienen su punto de vista, trabajadores tienen también sus puntos de vista, pero no hay que perder de vista que los trabajadores, el factor trabajo es el principal factor productivo, es el que genera valor productivo. Entonces, nosotros por ello es que vamos a continuar con estas políticas de redistribución del ingreso que hemos tenido a lo largo de más de una década. Muy bien, ministro. Voy a cambiarle de tema porque esto está obviamente en un proceso y sí vamos a ver cómo avanza el mismo en estas mesas de trabajo. Un tema de cuyuntura, que lo hemos visto expresarse como gobierno también, es la posición, por ejemplo, en tema de la repostulación que asumió el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA. ¿Cómo ustedes la califican? ¿Cómo ha recibido el gobierno este tema? Bueno, Almagro hace tiempo ya que ha dejado de ser un factor de integración latinoamericana que debería ser desde el cargo que ocupa la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Almagro se ha convertido en un operador político de intereses de derecha en Latinoamérica, funcional a los intereses del imperio norteamericano. A propósito, fíjese usted la importancia que para los Estados Unidos, para la Casa Blanca tiene América Latina, cuando el señor Trump, presidente de los Estados Unidos, presionó para que en la cumbre de las Américas, que se va a realizar en Perú dentro de poco, no participe el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Varios gobiernos de tendencia derechista en América Latina le hacen eco a este planteamiento y resulta que con ello, con ese tipo de planteamientos e imposiciones, genera pensiones internas dentro de Latinoamérica para en las vísperas de la cumbre de las Américas anunciar que no va a ir. Evidente. Entonces, la noticia dice, suspende su visita a América Latina, porque claro, Estados Unidos no es parte de Latinoamérica, ellos visitan Latinoamérica. Y suspendió sus visitas el señor Trump, que debía realizar a Perú para la cumbre de las Américas y a Colombia. Entonces, esa es la importancia que le da el imperio, la Casa Blanca, a Latinoamérica. En contrapartida, los gobiernos de Latinoamérica en defensa de su soberanía deberíamos priorizar lo que es la integración latinoamericana. Y el señor Almagro, desde la OEA, no está haciendo eso. Él está violando incluso la propia carta de la OEA, que indica en uno de sus puntos principales que se debe respetar la soberanía de los estados que conforman la Organización de Estados Americanos y que esa soberanía tiene que ver con el sistema económico, político, judicial, etc. que se dote cada estado de acuerdo a su propia realidad. El señor Almagro está efectuando una labor de injerencia que no corresponde al cargo que desempeña. Él está priorizando intereses políticos, conservadores, derechistas, que son los que se presentan. Y bueno, pues, como nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, esto está poniendo en riesgo la unidad de los estados latinoamericanos. Nosotros, Gabriela, dentro de poco, como país, Bolivia, vamos a asumir la Secretaría General de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y también vamos a asumir la responsabilidad al frente de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, de la CELAC. Y le puedo asegurar, Gabriela, que nosotros, desde esos altos cargos de responsabilidad, vamos a cumplir con la obligación de fomentar, apoyar, fortalecer la integración latinoamericana y no estar generando este tipo de tensiones internas que son las que genera el señor Almagro con esas posturas injerencistas. A propósito, ministro, mire, nosotros teníamos un contacto y una entrevista con el señor Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, el año 80, recordemos, postulando a Lula como también premio Nobel para el siguiente año. Pero, ¿por qué retomó el tema? Porque ante la consulta decía lo siguiente, la democracia, por cómo se está viendo en América Latina, sobre todo en Sudamérica, está en riesgo precisamente por actitudes como las del señor Luis Almagro. Muy serviles en Estados Unidos y eso hace que se tenga esta situación también por lo que ha ocurrido en estos países. Y un poco también de un elemento que no es constante en todos los países. Me pronuncié sobre unos, pero no sobre otros. Me imagino que esto viene por toda una cadena y se está manifestando a través de todo esto que se denomina como sus golpes blandos. Sí, efectivamente, lo que se está dando en Latinoamérica en este tiempo son golpes judiciales, golpes congresales en varios países de Latinoamérica dentro de un contexto de ofensiva restauradora del neoliberalismo con gobiernos alineados a la derecha política y a lo que son los intereses de norteamericanos. En ese contexto, creo que la voz de Bolivia es muy importante, una voz que defiende la soberanía de los estados, la autodeterminación y la dignidad de los países y de los pueblos de Latinoamérica. Eso es muy importante. Y el presidente Evo Morales, en todo foro internacional donde participe, va a llevar esta voz, oponiéndose a posturas injerencistas. Almagro debe recordar que son ya varios países en Latinoamérica los que han ido por esta vía constitucional de que sus tribunales constitucionales emitan sentencias que tienen que ver con procesos reeleccionarios. Es el caso de Costa Rica, es el caso de Honduras, es el caso de Nicaragua. Es más, en Honduras hay ya un presidente que ha sido elegido en las urnas merced a una sentencia del Tribunal Constitucional de Honduras. Y por lo tanto, el señor Almagro no debe olvidar esta situación. En ese suafán de oposición política que está realizando, inicialmente contra el gobierno constitucional de Nicolás Maduro, que por supuesto es un gobierno plenamente legítimo, plenamente legal y constitucional, y ahora tratando de meterse con Bolivia, y nosotros ahí le decimos al señor Almagro que Bolivia tiene soberanía, Bolivia tiene autodeterminación, Bolivia tiene su institucionalidad judicial, su institucionalidad democrática, y no necesitamos que vengan estas voces injerencistas como la de Almagro para dictarnos lo que debemos o no debemos hacer. Ministro, tenemos esta situación de esta observación que hacía. ¿Es o no un derecho humano el tema de ser elegido, por ejemplo? Que es lo que observaba, ¿no? Y ahí el otro tema que vincula Almagro para la Comisión de Venecia. ¿En qué circunstancias es algo oficial? Si puedo tomar en cuenta esto, ¿está bien planteado o esto que usted nos señala, la autodeterminación que tiene un país? Mire, una sentencia constitucional es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Y en este caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido precisamente una sentencia tomando en cuenta todos los elementos jurídicos, tanto a nivel nacional como internacionales, los convenios, los tratados internacionales. Entonces, esa sentencia es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento. Lo que opinen otras instancias internacionales que no tienen que ver ya con el ordenamiento jurídico boliviano, pues es eso, nada más que opiniones, en este caso, opiniones marcadas por intereses políticos, conservadores, como la de Almagro, o en el caso de la Comisión de Venecia, ya se ha dicho, no es una instancia oficial ni de la Unión Europea ni de la Organización de Estados Americanos. Es una instancia meramente consultiva, pues que emite algún tipo de opiniones sobre distintos temas. Pero lo que manda en esto, en esta situación, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional boliviano que ha determinado que la reelección es un derecho humano en función de la aplicación de la Constitución boliviana y de tratados internacionales. Eso es lo que, en este caso, digamos, tiene mucho más peso jurídico que otro tipo de circunstancias. Eso le iba a preguntar, esto que me dice al final. El peso jurídico, el peso que tiene para los ciudadanos comunes, nosotros que no estamos en este tema de la interpretación de las normativas, el peso que tiene la sentencia del Tribunal Constitucional con la posición que puedan emitir a través del señor Almagro, secretario general de la OEA, apoyado en una comisión de Venecia. ¿Qué es la comisión de Venecia? ¿En qué circunstancias se pronuncia? ¿Hasta dónde tiene ese peso si tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional? Bueno, la comisión de Venecia fue formada en 1990 como una instancia consultiva del denominado Consejo de Europa, que en ese momento estaba conformado por varios gobiernos de Europa, precisamente, ¿verdad? Y resulta que es una instancia consultiva que se llama así Comisión de Venecia por el lugar donde realiza trimestralmente sus reuniones, en la ciudad de Venecia, en Italia, ¿verdad? Es una instancia meramente consultiva, ya lo hemos dicho, no tiene ningún poder vinculante hacia los países de América Latina. Allá Almagro, con sus solicitudes de opinión, en fin, bueno, ya sabrá lo que hace. Pero el tema es que aquí en Bolivia hay una sentencia constitucional. Eso es lo importante. Dentro de nuestra institucionalidad democrática y jurídica, el Tribunal Constitucional Provincial es la máxima instancia, ¿no? Y es la que ha determinado a través de sentencia, en este caso, ya se ha pronunciado sobre lo que es el tema de la selección. El compañero Evo Morales está plenamente habilitado para las elecciones del 2019 y la derecha, en vez de desgastarse en este tipo de debates, lo que debería hacer es presentar al país una alternativa programática, nacional, democrática para el 2019, competir en las urnas. Creo que debería prepararse para eso, porque de hecho, Evo Morales está habilitado para el 2019. Evo Morales es candidato, más allá de lo que se diga. Sentencia del Tribunal Constitucional se respeta, eso lo estoy entendiendo. Así es, así es, ¿no? Y bueno, allá Tuto Quiroga, hoy creo que declara que es un golpe contundente la declaración de Almagro. Bueno, allá Tuto Quiroga, lo que declare respecto a lo que a su vez habló su amigo Almagro, ¿verdad? Esto no es un tema de amistades políticas o partidarias, ¿no? Obviamente que Tuto Quiroga comulga con las ideas conservadoras, retrógradas, derechistas de Almagro. No por nada Tuto Quiroga fue el heredero de Hugo Banzer Suárez, un dictador, imagínese, un pichón de la dictadura, Tuto Quiroga pretendiendo dar elecciones de democracia en Bolivia. En fin, creo que este tema ya trasciende todos estos aspectos y lo fundamental es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, repito, es definitiva, inapelable y de obligatorio cumplimiento y por ello es que ya hace meses se dijo el compañero Evo Morales está plenamente habilitado para las elecciones del 2019. Le hago una consulta más sobre este tema. Por tener la precisión, ¿se tuvo algún antecedente en el que un fallo del Tribunal Constitucional se modifique? ¿Los fallos del Tribunal son de cumplimiento obligatorio? Así es, así es. Son definitivos, son de cumplimiento obligatorio, es cosa juzgada en los términos que utilizan los abogados y bueno, en América Latina ya ha habido varios casos, pero el más reciente ha sido un fallo del Tribunal Constitucional Hondureño el que, pues, ha habilitado al que actualmente es el presidente de Honduras, el que ganó las elecciones. Entonces... Ahí no se dijo nada. Y bueno, entonces, eso significa de que no solamente que esa vía constitucional, plenamente legal, ha sido aplicada en varios países de Latinoamérica, sino que también tenemos la situación de que hay un presidente en ejercicio que justamente fue habilitado, participó en las elecciones, las ganó en aplicación de esta vía constitucional que cada país se dota a sí mismo. Entonces, en el caso boliviano, está claro, hay una sentencia, repito, esa sentencia cierra este tema, por mucho que la derecha lo quiera reabrir. Por eso digo, en vez de que la derecha se desgaste en este tipo de debates, la derecha debería prepararse programáticamente, debería prepararse políticamente para presentar alternativas en lo que va a ser ya el 2019, la elección del 2019. Ministro, usted me decía hace instantes, Bolivia va a presidir la UNASUR, va a estar en la cabeza de la UNASUR, de la CELAC, había un problema sobre ese tema. ¿Cómo está esto que nos señala? ¿Cuál es la proyección? ¿Y qué significa además para la región, obviamente? Bueno, es un rol muy importante que asume Bolivia, que le corresponde asumir además, porque la UNASUR fue formada precisamente en la última década entre todos los países de Sudamérica y es nuestra intención fortalecer esa instancia de integración. Por otra parte, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, es también un escenario muy, muy importante en el que, por supuesto, Bolivia va a desplegar todo lo que es su experiencia democrática. Como país, hemos logrado demostrar que es posible realizar grandes transformaciones sociales, económicas, políticas, estatales, en democracia. Ese es el proceso de cambio en Bolivia, un proceso de transformación revolucionaria en algunos aspectos, pero dentro de un contexto democrático, de un proceso democrático. Entonces, creemos que, bueno, pues, de alguna forma Bolivia se ha convertido en un referente democrático, de avances democráticos en Latinoamérica, pero también, en el último tiempo, nos hemos convertido en un referente económico en Bolivia. Y volvemos al tema anterior, ¿no?, con el que iniciamos esta entrevista. Si hoy estamos discutiendo, en Bolivia ya, con los trabajadores, estamos discutiendo la expansión de derechos laborales, estamos debatiendo incrementos salariales, mejoramiento de las condiciones de jubilación, etcétera, etcétera, es porque hay una base económica estable que está en crecimiento que puede dar lugar a lo que son medidas redistributivas, ¿no? Y eso, por supuesto, que es visto en Latinoamérica como una referencia. Felizmente, Bolivia no tiene los problemas de evaluación que tienen otros países. Felizmente, Bolivia no tiene los problemas de hiperinflación que tienen otros países o los problemas de recesión productiva que tienen otros países. Entonces, creemos, Gabriela, que, volviendo al tema inicial, ¿no?, es el momento en que trabajadores puedan plantear en el diálogo que va a haber con el gobierno sus iniciativas, sus demandas, sus reivindicaciones, pero valorando lo que es el momento histórico, este momento histórico, en lo económico, en lo democrático, en fin, que les permitan avanzar en los derechos laborales. Ministro, en este momento se viene desarrollando, me decía también, lo comentábamos, la Combre de las Américas, pero la de los pueblos, la de las organizaciones. Se ha analizado la situación de América. ¿Tiene conocimiento de ello? ¿Se ha podido comunicar? ¿Está en la participación de Bolivia también en Perú? Sí, sí. Hace dos días partió de Bolivia una delegación de 150 representantes de movimientos sociales del país. Están allí representantes obreros, representantes campesinos y de sectores urbanos populares. Entonces, es una delegación muy importante de 150 personas que están participando en la cumbre de los movimientos sociales en Perú y creo yo que precisamente allá ellos están dando a conocer las posiciones que han sido debatidas en la Coordinadora Nacional por el Cambio con Alcán, que aglutina a su vez a todos estos movimientos sociales cuyos delegados, cuyos representantes han ido hacia Perú y están en Lima participando en esta cumbre de los movimientos sociales que se realiza paralelamente a la cumbre de jefes de Estado de las Américas que se va a efectuar también allá en Lima, Perú. Es importante aquello. ¿Cómo se ha ido? ¿Cómo lo evalúa, ministro? Me refiero a... En este último tiempo ha existido esta participación de las organizaciones, movimientos sociales, grupos, paralelos a los actos oficiales, para los actos que se tienen. ¿Considera que este tipo de reuniones y este tipo de resoluciones que se puedan emitir han ido creciendo, se han ido consolidando, van tomando fuerza o cuál es la situación? Sí, nosotros hemos acuñado hace 12 años un concepto que es el de la diplomacia de los pueblos. Exacto. Y creo que este tipo de participación de delegaciones, de movimientos sociales en eventos internacionales es también algo que explica el por qué a nivel internacional por mucho que la derecha critique y critique en Bolivia incluso sobre este tema pero a nivel internacional la posición de Bolivia es una posición muy importante, muy relevante y que ha permitido también que la demanda marítima boliviana pues logre los respaldos internacionales sumamente valiosos. Entonces, creo que se ha verificado en la práctica que la diplomacia de los pueblos es la vía correcta, ¿no? Es decir, una vía a través de los gobiernos que es la vía diplomática formal pero también una vía diplomática que es la de la diplomacia de los pueblos que nos permite reforzar las posiciones que como Estado boliviano vamos planteando en la esfera internacional justamente a través de los movimientos sociales y su participación en eventos internacionales como este, esta cumbre de movimientos sociales que se está realizando en estos momentos en Lima, Perú. Le hago una consulta más antes de cerrar la entrevista, ministro y precisamente por algunos mensajes que nos llegan por las redes sociales. Mire, se habla de temáticas en este tipo de cumbres, la delegación que también participa en esta cumbre de los pueblos, la diplomacia de los pueblos pero por ejemplo existen redes sociales algunos activistas que dicen se traslada y le leo tal cual si me permite le dice activistas bolivianos viajan a la cumbre de las Américas que se llevarán adelante en Perú para denunciar la reelección eterna de Evo Morales y nos imaginamos que esto se va manejando políticamente ¿cuál es su decisión sobre esto por favor? Que vayan, que vayan, que participen, ya nos dirán luego con qué recursos económicos lo están haciendo. La diplomacia de los pueblos tiene recursos asignados por ley y precisamente eso es lo que permite que delegaciones puedan trasladarse a eventos internacionales. Quisiéramos saber a estos activistas pues quién los está solventando, quién está pagando su traslado, su estadía allá, en fin, nos gustaría mucho que nos dijeran. Pero más allá de eso, que vayan, que participen, que se expresen porque esa es la prueba viva de que en Bolivia tenemos un régimen democrático plenamente vigente, tenemos una democracia plenamente consolidada, ¿verdad? Más allá de algunas voces que intentan mostrar que en Bolivia hay autoritarismo, que en Bolivia hay una especie de dictadura, en fin, bueno, ahí está la prueba, la prueba viva, ¿no? Delegaciones de opositores de derecha pueden ir a eventos internacionales y expresarse libremente. Muy bien. Lo mismo que en Bolivia tienen todo el derecho de expresarse. Quiero agradecerle por habernos acompañado, ministro, siempre bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, un gusto estar acá. Muy bien.